Voy a abrir el 4K, espero que el directo no se chape Uy, hola Me ha preñado Se piensa que soy nuevo Esto de que le atraviesen las bolas Man, me estás poniendo muy nervioso ya, eh A ver Tú fuera Quedamos fuera de mundial Hace... Y se queda preparado Esto me pasa por tener la gorda Yo... Solamente espero dos No sé qué está sucediendo a mí No soy yo más Soy una mierda La mierda que mató a tu madre Foto no Foto no No quiero que me veáis El pe... En la lista Estoy en la lista En la lista En la lista En la lista de qué? En la lista de qué? Tú también estás en la lista De tontos O sea, está claro que el LF Que venga esta semana Va a ser LF, ¿eh? ¿Tocé? No, ya me toqué Ya me toqué Esto no sirve ¡Cable! Dios Esa exhaust ¡Adde! ¿Hay gan? ¿Cómo que hay gan? ¿Sammy? ¿Cómo que hay gan? Hijo de... He olvidado que le había puesto el detector este de palmadas ¡Para cuando me folle tu madre! Sí, no, igual él me ha dicho que Tengo todo el motivo para llamarlo así Ahí está Ahí está Porque de aquí ¿Qué había salido este año? Del banner de los monetes Del mismo año fue Jir Hoy va Gente, inflares con H No, me rindo Soy tuyo Soy tu puta Yo, buen bicho, ¿eh? Buen bicho, erizo Buena polla Buena polla, tío Me pajeo todos los días Y yo soy fan de la gente con huevos gordos Me gusta el pene, güey, perfectamente No me jodas Yo sigo y consigo un puto godly Joder, no tienes valor Banda que me llama Banda que toco para ellos Y de paso les toco Votación Toma votación, mira Sí o no Métete, coño Métete Hostia, está apretadísimo, tú No, no me gusta tan Tan larga Dámelo Por el culo ¡Uno! La cantidad de pollas Que te entran por el culo Dani ha dicho Simons Me cago en tus muertos Puta rata Gohan brillante Que Gohan brillante Toma Gohan brillante Comeme los huevos Hijo de la gran puta Salud, compañero Hostia, alguien ha caído ahí Con una escopeta Así que no Hola, cámara ¿Os gustan las pajas? Zona, no sé cómo haces tú los dedos Pero yo utilizo estos, eh Hostia, a lo mejor Con tu ojete voy a jugar Mira, sabes, hijo de puta Me voy a follar a tu puta madre hoy ¿Sabes? Que no, no encontraba el agujero Que quieres follarte a tu abuela Votación Toma votación Mira ¿Sí o no? Hacer un check-in Enseñen las tetas A ver cómo están de duras A ver Están duras, eh Oso está La N palabra Oxxo Oxotruco Chinchun Eres Joto ¿Dónde la he guardado? ¿Dónde la he llamado? Se pueden ver, ¿no? Ah Un dibujillo Es porque ya era un permaband Que no se tendría que haber quitado en año nuevo Para su zenca Ya le tengo Hostia No es por ofender Pero esto es un trabajo de chinos Yo tengo todo grande No tengo nada, chico ¿Qué? ¿Qué? Esos son telarañas, ¿no? Eso ¿Alguien tiene luz? ¿Tenéis luz para...? Esos son telarañas De delante, ¿no? Pero batería Ahí hay una cosa que se llama Big Bolt Y vale 20 Si lo puedes pillar Perfecto Y nos vamos Yo estoy full lleno Yo no tengo nada Si durante el extensible Mario dona 300 subs Se encuentra donde vive Y le beso el culo Pero me gusta que estén blanditas Correr, correr, correr No, 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 no No, no, no ¡Vad para atrás! Mierda Vuelvo al ordenador Y hay un bicho gigante Sin cabeza Saltar, pero... No, me da igual El día que descubran El músculo del ano De un perro Si les gusta ese gusto ¡Para lante! Parece mi abuelo Cuando te mosqueas, ¿no? Porque yo no estoy muerto Sabías que elevando en frío Puedes ahorrar Hasta el 50% de... No te desquicies ¡Con C! ¡Coño! ¡Se escribe con C! Profe, me repite la de deslizar Luego tenemos tutoría, ¿vale? Raising Estamos... ¿Qué puto está en mi cara? Ah A ver, estudia ¡Le ha quedado la canción perfecta! Vale, o sea que con esto coja No se puede empalmar nada Sois unos putos diplodocus, tío Muchas gracias, ¿eh? Por estar aquí 300 personas Joder, qué susto, tío Una vez mi abuelo dijo ¡No los traigas! Vale Dame una verde Dame una verde ¡Ahora me das! ¡Ostias, chamoy! ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Mírale! ¡Que se me escapa el chocho! ¿Tocaste la barba después de tocarte el culo? ¿Hola? ¿Señorita? ¿Por qué? Joder, otra mujer que se va de mi vida ¡Madre! Dos noches, chavales Me estoy volviendo... ¡Cago ahí de eso! Tío Minos mal ¡Oh, Dios! Twitter es peligrosísimo, señores Minos mal Que no estaba compartiendo el Twitter Porque me acabo de comer una esteta Este es el de que... El que estaba... ¡Me cago en tu puta madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Hay un límite! Y recordar, no es lo mismo dos tazas de té que dos tetazas un añito ya pa' nada ¿De verdad es que suena algo? ¿Qué cojones? No puede ser Oh, los 120 Y esto es para subir No tendría que haber hecho eso, ¿no? ¡Ah, lo apagó! No puede hacer nada ahí Ay, verde, qué hijo de puta ¡Hostia, se me había olvidado! ¡Y a él también! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Se me había olvidado! ¡Joder, es mi mierda, tío! ¡Dios, la fibra óptica! No va a tirar, ¿eh, señores? Este tío se desconecta Esto no funciona Esto no tira No arranca Renga, 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 renga Es un diesel de 95 Renga, 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 renga Raca, pa, 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 pa Pero un diesel de 95 cuando intentas arrancarlo ya nevado ya helado que flipa, ¿sabes? Rollo Renault R4 Renga, tiki, 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 tiki Y arrancó Si es azul me la pongo Pues nada, tira el gratuito El nombre del padre dijo Y coladita con papas De repente Va a ser para todo el mundo Para los miembros Lo que estoy haciendo es Los vídeos que me he grabado yo Tío, ¿por qué Goku al hacer el cover Suena como el pez Al que le meten Un palo por el culo, tío? Va a hacer daño Un verde aquí Tendría que haber traído Satanuser con black y rosé Me ha salido una respuesta Y tenía que subir el scroll Para ver el dibujo Entonces es que me da esta cosa 342.000 seguidores En Twitter ¿Por qué le acabo Le acabo de ver El cipote a Gohan bestia Cucaracha Por ahí sí que no pasó Cámate un poquito Nos hemos adaptado a tu torneo Y hemos ganado dos partidas Después del mayor Derefeo de la historia No solamente ver los directos Para ver recetas Así y tal Si yo pongo el título En un orden Pero el título ¿Podéis leer el orden? Takatá 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 Y Dokkan Summons ¿Qué nos hace pensar Que voy a empezar desde atrás? Venga Que llegamos Venga que llegamos No, no llegamos Entonces En los 8 días Que llevamos de aniversario Yo En los 8 días Que llevamos de aniversario A domingo 5 Del 6 Lo sabía Lo sabía Lo sabía Te la colé Te la colé No es No, no, no No, no No, no No, no Es que el ultraictista Se vino el papacito, chavales Madre mía, tú Vaya ¿Es opinión tuya, Maximiliano? Dime que sí Dime que sí, por favor No, joder ¿Dónde la has visto? ¿Dónde la has visto? ¿Tik Tok? ¿Facebook? ¿Clickbait? ¿Dónde? ¿Dónde la has visto? ¿Dónde la has visto? ¿Dónde la has visto? Dímelo por favor Dímelo Si ya sabemos Enti Joder, Marco El peor puto momento de todo el juego ¿Hola? ¿Lo habéis visto? Que me ha atacado Estoy en directo Hasta luego, Lucas Entonces es ¿Para cuándo fotos de Tupito en el Only? Claro Es que esa te hay que hacer la pregunta de ella Sí, claro que sí Sí, la verdad Sí Estoy puta hoy, eh Ahora mejor ¿Simons? Hostia, chaval Qué cabrón Se lo tiene bien callado Pero se parece a mí ¡Dios es nuestro puto hijo! ¡Dios es nuestro puto hijo!